¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el jardín de la casa de mis padres aquí en Inglaterra. Hoy quería hablar un poco de la importancia de la secuencia en la transición. El otro día estuve leyendo un artículo sobre la base de datos de uno de los biomecánicos más reconocidos alrededor del mundo que decía que en su base de datos, 49 de los 50 jugadores de élite que tenía en su base de datos, en la transición la pelvis cambiaba de sentido antes que el tronco. Entonces si 49 de 50 de los mejores jugadores del mundo gestionan la transición con la pelvis pues cambiando de sentido antes que el tronco pues es quizás es una de las cosas que una de las claves, una de las características, las señas de identidad de los jugadores, los swings de los jugadores de élite. A diferencia de los amateurs que muchas veces pues el tronco o los brazos pues tienden a iniciar la bajada antes que la pelvis y eso obviamente puede llegar a provocar ciertas tendencias, puede llegar a provocar ciertas consecuencias, tener ciertas consecuencias en el momento de impacto. Entonces es muy importante tener esta noción, como he comentado en otros vídeos, la idea de una carrera de relevos si el primer miembro del equipo es la pelvis, segundo miembro del equipo el tronco, tercer miembro los brazos, último miembro el palo. Entonces solo con tener este concepto claro y saber exactamente qué es lo que se busca en la transición creo que eso ayuda, facilita, facilita el movimiento. Ejercicios que he utilizado, vídeos que he hecho, solamente os acordaréis del vídeo de tener los brazos, los pies juntos. Nada más empezar la subida pues se empieza, se da un paso hacia adelante. Así el jugador pues tiene la noción de que la pelvis pues está iniciando la bajada antes que el tronco creo que hay a un momento al final de la subida en que la pelvis ya ha empezado la bajada y el tronco aún está, aún está acabando la, acabando la subida. Ese ejercicio me gusta mucho, otro que, otro vídeo que he hecho, pies separados al final de la subida, el judo pues levanta, se levanta el pie, levanta el pie izquierdo y luego la planta, pam, y eso también da un poco la sensación de iniciar la bajada desde abajo, desde la pelvis, los pies, las piernas, iniciando antes que el tronco. Espero que esto ayude, recuerda, 49 de 50 jugadores, los mejores jugadores del mundo, inician la bajada con la pelvis antes que el tronco. Muy bien, muchas gracias como siempre y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.